Quiero partir por lo que yo considero que para mí es lo mejor que ocurrió este año en el mundo del espectáculo. Y tiene el rostro de estas dos mujeres. A ver... Scarlett Cárdenas y Maribel Corcuera. Yo acepto ayudante. Ya. ¿Por qué? Porque, a ver, yo creo que no es ninguna novedad para la gente en televisión que ser homosexual en la tele es difícil. Hay mucha discriminación. En Chile. En Chile es difícil. En Sudamérica. Y sobre todo para una mujer. Y que una mujer en televisión tenga la impreza, el coraje, la pachorra de decir abiertamente que es homosexual y que además tiene una relación preciosa con otra mujer, lo encuentro tremendamente valorable. Por eso, para mí, Scarlett Cárdenas es lo mejor que ocurrió en el año 2017. Te apoyamos absolutamente. Te apoyamos, amigo. Te apoyamos. Absolutamente. Oye, ¿cómo se... porque nosotros sabíamos que Scarlett estaba en pareja, también uno súper reservado, no pregunta, no va más allá, si es que era otra persona verdad, no cuenta o no... ¿O no te confirma algo más? Pero ella primero se casó. Cuidado, cuidado con el... Perdón, lo pancha. Perdón. Casi se cae. Casi se cae, ya. El último día del año. Ellas, ellos se casaron en secreto, ¿verdad? Sí, o sea, no es secreto. O sea, nosotros sabíamos, claro, pero para... Una ceremonia íntima. Una ceremonia, ellas tenían una ceremonia, hizo una relación súper, una historia súper privada. Nosotros, de hecho, no, no, tampoco sabíamos más allá cuando trabajábamos con Scarlett. Pero la veíamos. De su vida privada. Ellas primero tuvieron una bendición que hicieron en enero de este año. Hicieron una ceremonia... ¿Con Pedro? ¿Pero fue en la forma? Sí, Pedro la hizo. Y después, en marzo, ellas contrajeron el acuerdo de unión civil. Ya. ¿Y qué fue lo que ocurre? Que el diario La Cuarta se entera de esto y publica la noticia, se lo comenta a Scarlett. Y Scarlett decide ya, decirlo abiertamente, que tiene una relación con Maribel. Ella tiene dos hijos de una anterior relación, que viven con ambas. Y han construido una historia súper bonita. Para la gente que la conoce, que son amigos y que me lo han comentado, de verdad que ellas lo cuentan con la naturalidad que ustedes vieron que contaron esta noticia. Pero yo creo que en televisión, si bien hemos conocido hombres que se atreven a contar su condición sexual, su orientación sexual, la verdad es que mujeres habían sido muy pocas lo que lo habían hecho. Paulina Mañer, ¿se acuerdan? A la que quiero también sumar dentro de este grupo. Y hace muy poquito, ella, María Jimena Pereira. Que también se casa, ¿o no? Que también se casa, muy pronto también con su pareja. Por eso para mí creo que son de las cosas más lindas que han ocurrido este 2017.